¡Hola, hola! Bienvenidos a Apes Legend Mobile. En primera persona, bien, estamos con un nuevo señores con bastante noticias, bastante información. Y hoy vamos a hablar del lanzamiento global de Apes Legend Mobile, señores. Que por fin tenemos lo que sería una fecha de lanzamiento global y también una fecha de próxima beta. Porque si señores, ya acaban de confirmar que va a haber otra beta. Esta beta que les enseñé cómo descargarla y cómo estar jugándola no va a ser la final. Va a haber otra parte. Entonces, esto quiere decir que van a haber muchas mejoras en esta próxima beta que se nos viene. Entonces, tenemos bastante información. También recuerden que voy subiendo video diario de Apes Legend Mobile con toda la noticia, toda la información, todas las novedades. Entonces, les recomiendo que estén pendientes del canal para estar completamente actualizados, ¿vale? También muy importante, Apes Legend Mobile se ha estado actualizando, ha estado teniendo lo que eran nuevos eventos. Entonces, esos eventos también se los estaré teniendo inmediatamente al canal para que podamos estar jugándolos, para que podamos estar probándolos. Ya que son eventos bastante interesantes, son nuevos modos de juego, literalmente. Para que no se entren únicamente en el Battle Royale, sino obtener diferentes modos de juego. Pues, eso ya lo actualizaron y ya lo podemos estar jugando, señores. Entonces, los estaré trayendo para que todos puedan ver los nuevos modos de juego y estar jugando acá con todos los suscriptores. ¿Ok? Si no saben cómo descargar Apes Legend Mobile o cómo estar configurándolo o también la forma en la cual lo pueden estar optimizando y que les vaya más rápido. Todos esos videos están subidos al canal. Entonces, les recomiendo que vayan a verlos porque seguro que les va a servir. Entonces, vamos a empezar, señores. Hace algunos días hubo una conferencia de EA exclusivamente hablando de Apes Legend Mobile. Están hablando de cuándo iba a salir lo que haría esta beta y cuándo iba a ser el lanzamiento global. Tenemos que el lanzamiento de la próxima beta. Acá les voy a dejar una parte de lo que haría esta conferencia para que la analicen y la puedan escuchar. Entonces, prácticamente lo que están diciendo es que la próxima beta que vamos a tener de Apes Legend Mobile va a ser entre octubre y noviembre. Como yo anteriormente lo había predicho en un video que se llamaba todas las fechas o todo el lanzamiento global de Apes Legend Mobile. Pues ahí les explicaba cada una de las fechas en la cual iba a salir el juego y las próximas betas. Pues efectivamente tenemos que la próxima beta va a ser en octubre y noviembre. Pero esta beta va a ser diferente ya que esta beta va a ser un lanzamiento suave. Para la gente que no sabe el tema o que no sabe que es un lanzamiento suave, pues significa que va a salir el juego prácticamente global. Pero para unos países en específico, ¿vale? Para unos países van a estar en la Play Store sin ningún problema. Es decir que puede estar en China, más que todo se centran en China. Entonces puede estar en China el lanzamiento suave. Y eso quiere decir que a todas las personas de China, pues les va a salir Apes Legend Mobile en su Play Store, ¿vale? También puede ser que salgan varios países a la misma vez. Entonces sería el lanzamiento suave. Es como un lanzamiento global, pero más pequeño. Es para unos países en específico. También recordemos que la beta de Latinoamérica, la beta de Colombia y Perú, pues prácticamente no nos han dicho nada sobre esto. Ya que pues al parecer se atrasaron bastante los servidores. Entonces puede ser que en esta beta que se nos viene, podamos estar jugando también en Colombia y Perú. Que ya como lo más favorable y lo más recomendable para los de Latinoamérica. También algo que tenemos que tener en cuenta es que falta el lanzamiento para iOS. Es que muchos me lo han pedido, yo sé que pues lo estamos esperando. Pero también creería yo que pues en este lanzamiento suave, como les digo, es como un antes de la global. Ahí también tendríamos lo que haría la versión de iOS para que todos lo puedan estar jugando y que la comunidad crezca más. También la parte del lanzamiento global. Ya les expliqué este lanzamiento suave. Que como les digo, es un lanzamiento global, pero más pequeño para algunos países en específico. Y pues lo van a tener en la prehistoriana, van a poder jugarlo sin problemas. Para lo que vería el lanzamiento global, señores. El lanzamiento global tenemos que hacer para entre diciembre y marzo. ¿Listo? Para entre diciembre y marzo, o sea, a finales de este año, inicio del otro. Entonces lo que quiere decir esto es que pues puede ser que a pesar de mobile se retrase un poco. Pero esto sería para que lo estén mejorando. Para que lo estén optimizando más. Ya que pues efectivamente yo creo que el problema, acá ya lo estamos jugando, ya lo tenemos descargado. Pero pues yo creo que el problema más grande que tiene AppSense Mobile es que no en todos los dispositivos lo están pudiendo jugar. ¿Listo? Entonces a medida que más lo optimicen, más gente va a poder entrar. Y el juego va a tener muchísimo más éxito. Creo que eso es lo que se están fijando ellos. Entonces entre más lo optimicen, pues mejor para todos. ¿Vale? Tanto el celular de gama alta como el gama baja lo van a estar jugando. Simplemente que el celular de gama alta pues lo va a estar jugando muchísimo mejor. Porque entre más esté optimizado, pues más fluido le va a andar. También la parte del lanzamiento global. Por eso les digo que va a ser entre diciembre y marzo. Ya que pues efectivamente no tenemos que centrarnos tanto en lanzamiento global. Porque en los lanzamientos suaves que he estado. Pues prácticamente como les he dicho, es un lanzamiento global pero más pequeño. Entonces obviamente este lanzamiento suave lo vamos a estar descargando. Lo vamos a poder estar descargando desde un APK sin ningún problema. Y que todo lo pueden estar instalando en su celular. Entonces eso es bastante importante. Ya que pues no van a necesitar un límite de beta. O también estar cambiando por VPN. Simplemente van a descargarlo directamente desde un celular. Por un medio de una APK ya que pues no va a estar en la Play Store. Y así van a poder jugarlo sin ningún problema. Eso sería como lo más importante hasta el momento. Y falta que nos expliquen más sobre el tema de iOS. Que pues hasta el momento no se han pronunciado tanto. Pero efectivamente ya sabemos que va a salir para Android y iOS en el lanzamiento global. Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta. También acá ya estoy dejando un gameplay bastante épico. Me he estado divirtiendo bastante con Apple Slay en Mobile. He estado haciendo partidas bastante épicas. Y también he estado agregando bastante gente. Y subiendo de nivel. Recuerden que la parte de mi ID. Para el que me quiera agregar. Acá la puedo mostrar en pantalla. Este sería mi ID. Para el que me quiera agregar. Para que estemos jugando juntos. Y acá también tenemos la pestaña para visitas. Que sería la gente que ha estado chismoseando mi perfil. Entonces hay mucha gente que ha estado viendo mi perfil diariamente. Pero bueno. Ahí me puede estar agregando para que estemos jugando juntos. Entonces básicamente esa sería la información que tenemos hasta el momento. Ya sabemos que estas conferencias de Apple Slay en son bastante importantes. Porque se habla mucho de Apple Slay en Mobile. Y ahí obtenemos bastante información. Entonces como les digo. La próxima venta entre octubre o noviembre. Que pues prácticamente ya falta muy poco para llegar allá. Y el lanzamiento global sería entre diciembre y marzo señores. Diciembre y marzo. Que como les digo. Prácticamente Apple Slay en Mobile. Pues ya estaría saliendo. Ya tenemos lo que diría. Estas fechas oficiales. Y pues ya faltaría esperar. Para estar jugando lo que diría. Las nuevas mejoras. Y lo nuevo que le dan metiendo. Que pues todas las filtraciones. De todo lo que le falta a Apple Slay en Mobile. Ya lo estoy trayendo al canal. Entonces si no lo han visto. Les recomiendo que vayan a verlo. Porque está bastante interesante. También recuerden algo muy importante. Y es que cualquier noticia. Cualquier cambio. Cualquier nueva fecha. La estaré trayendo inmediatamente al canal. Para que estén completamente actualizados. Entonces les recomiendo que estén pendientes. ¿Vale? Y listo. Ustedes saben que les gustó el video. Y les sirvo la información. Pueden darme un grosso like acá. O sea. Pueden suscribir al canal. Para recibir todos los videos. Que hoy se han dado directamente. Pueden activar la campanita. Para no perderse ningún video. Pueden compartir este video con sus amigos. Porque seguro que les va a gustar. Y se han emocionado bastante. Con lo que haría. Apple Slay en Mobile. Y todo lo nuevo que nos trae. También esta nueva fecha. Que está bastante. Bastante genial. Y pues ya falta muy poco. Para el lanzamiento suave. Y por fin tenemos fecha. Del lanzamiento global. También recuerden que a mi Discord. Nos hablamos bastante. De Apple Slay en Mobile. Y mi canal de Twitch. Donde seamos directos. Se los estaré dejando acá. En la descripción. Junto a todas mis redes sociales. De su contenido diariamente. Entonces los invito a seguirme. Y nos veríamos hasta el próximo video. Y chao chao.